Si yo siento que quiera, pero me quiera a mi manera Si solo me enamoré de alguien que era pasajera Que pereza tener que verte otra vez Si te encuentro gritándome, ¿qué tú crees? Me lastima como el viento, no te cuento mis problemas Si no es lo que siento, Martin Rose Me da pena que no crea otra vez Está más fría, pues congelo más Su corazón va a fuego al mecanistar Y no se calienta con nada más Ya pasó un mes y el olor no se va Va por la casa diciendo más Hasta hoy todavía en la caja Las palabras todavía no me agradan Y todo en la vida es bajada Lo tuyo es una escalada Y si mi vida les molesta Hacer el cierre en la puerta A quienes la han invitado No me interesa lo que piensan Piensan, 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 piensan Baby ya te dije No quiero que llegues Baby ya te dije No regalo flores Y ya te dije No quiero que llegues Y ya te dije Si yo siento que quiera, pero me quiera a mi manera Si solo me enamoré de alguien que era pasajera Que pereza tener que verte otra vez Si te encuentro gritándome ¿Qué tú crees? Me lastima como el viento No te cuento mis problemas Y menos lo que siento Martin Rose Me da pena que lo crea Otra vez Dis怎么了 Ya te voy a decir No te cuento mis problemas Ygomento No te cuento mis problemas Y Y Y Y Gracias.